Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, que dolor Hay mentiras, hay amantes, que por instantes de placer, ponen su vida a temblar Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar Hay mentiras que nos hieren de verdad Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor Mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta en los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Hay mentiras en la mirada, hay mentiras en la piel, dibujadas Hay mentiras, hay amantes, que por instantes de placer, ponen su vida a temblar Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar Hay engaños que por años ocultaron la verdad, hiriendo de dolor Ay, yo me voy a refugiar al oasis de tu amor Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta en los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Ay, Dios santo En un mundo tan irreal, no sé qué creer Sé un mi amor Sé que tú eres mi verdad Eres mi verdad Tú eres la luz que me calma Tú eres la luz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Y eres toda mi verdad Tú eres la luz que me calma Tú eres la luz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Y eres toda mi verdad Eres toda mi verdad Tú eres la luz que me calma 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 Salva de boca en boca, fácil y ligera de quien te provoca. Yo soy ratón de tu ratonera, trampa que no mata pero no libera. Vivo muriendo prisionero. Mariposa traicionera, todo se lo lleva el viento. Mariposa, no regreso. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Vuela amor, vuela dolor y no regreses a un lado. Ya vete de flor en flor, seduciendo a los pistilos. Y vuela cerca del sol, pa' que sientas lo que es dolor. Ay, mujer, ¿cómo haces daño? Pasan los minutos, cual si fueran años. Mira, estos celos me están matando. Ay, mujer, qué fácil eres. Abres tus alitas, muslos de colores, donde se pasan tus sabores. Mariposa traicionera, todo se lo lleva el viento. Mariposa, no regreso. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Vuela amor, vuela dolor, que tengas suerte en tu vida. Ay, 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 dolor, yo te lloro en todo un río. Ay, 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 amor, tú te me vas a volar. Ay, 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 ay Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno es bien entregado Pero no olvides mujer Que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, ay, corazón espinado Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, 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 ay Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tenerte a un lado, amor Corazón espinado 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 No, no, no No, 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 no Qué dolor Hay mentiras, hay amantes Que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay mentiras compasivas Hay mentiras por piedad Que no quieren lastimar Hay mentiras que nos cierren De verdad Ay, ay, ay Y hay engaños que por años Ocultaron la verdad Haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar A la tierra de tu amor Mi verdad Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta Los brazos de prisa Tú eres mi refugio Y mi verdad Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma El alma con risas Tú eres mi refugio Y mi verdad Hay mentiras en la mirada Hay mentiras en la piel Dibujadas Hay mentiras, hay amantes Que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay doctrinas y oradores Dictadores sin piedad Que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios En las redes Y en el bar Ay, ay, ay Hay engaños que por años Ocultaron la verdad Hiriendo de dolor Ay, yo me voy a refugiar A lo así de tu amor Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta Los brazos de prisa Tú eres mi refugio Y mi verdad Oh, yeah Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma El alma con risa Tú eres mi refugio Y mi verdad Ay, Dios santo Ay, Dios santo En un mundo tan irreal No sé qué creer Sé que tú eres mi amor Sé que tú eres mi verdad Eres mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Y eres toda mi verdad Y eres toda mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Y eres toda mi verdad Tú eres la luz de mi vida Eres toda mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz de mi vida Eres como una mariposa Vuelas y te posas Vas de boca en boca Fácil y ligera De quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pístilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer como haces daño Pasan los minutos Mariposa traicionera Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay 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 dolor Yo te lloré todo un río Ay 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 amor Tú te me vas a volar ¡Vámonos! Me está matando Me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor ¿Cuánto amor? Y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno es bien entregado Pero no olvides mujer Que algún día dirás Ay, ay, ay Cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, ay, ay Cómo me duele el amor Ay, ay, ay Cómo duele el corazón espinado Ay, ay, ay Cómo me duele el amor Ay, ay, ay Cómo duele el amor Ay, ay, ay Cómo duele el amor Ay, ay, ay Cómo duele el amor Ay, 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 ay Cómo duele el amor Ay, 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 ay Cómo duele el amor Ay, 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 ay Cómo duele el amor 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 Ay, ay Cómo duele el amor Ay, ay, ay Míralo, corazones Míralo Míralo, corazones 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 Míralo, corazones